El conflicto educacional para que podamos hoy día en la asamblea tomar postura de cómo continuar con nuestra movilización de manera lo más informada y profundizada posible. Así que para eso trajimos a tres expositores, falta uno que llegue pero sabemos que va a llegar tarde, en primer lugar está Camila Rojas que es nuestra Presidenta de la Federación, también está Jorge Cristian Acuña que es Vicepresidente de la Federación de la UDP, de la FEDEP y también va a estar José Corona que es vocero de la COES. Vamos a partir con Camila Rojas y los puntos guías que le dimos son tres, uno es en cuanto a la contextualización y fundamentos políticos del documento RFET, el otro es el estado del estado de la movilización entre este año y también en cuanto a las proyecciones y cómo unificar el movimiento estudiantil de ahora en adelante. Así que lo dejo con la Camila para que empiece. Hola, buenas tardes, mi nombre es Camila Rojas, soy la Presidenta de la FED, estudiante de Magister de acá y bueno, voy a hacer referencia a estos tres elementos, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, en términos de contexto, en la mayoría de los foros que me han invitado he intentado poner aquellos elementos que hoy día siguen haciendo que la educación chilena esté en crisis y entre eso parece de vital importancia mencionar el endeudamiento, hoy día en Chile hay más de un millón de endeudados, de personas que adquirieron un crédito para poder estudiar en la educación superior, dentro de ese crédito el que es de mayor importancia el crédito con aval del estado, que este año cumple 10 años y donde a 10 años de implementación del crédito con aval del estado hoy día están aflorando aquellos primeros casos de personas que son embargadas de sus bienes por no estar pagando el crédito, etc. Ahora uno se pregunta por qué ocurre esa situación también de que hay personas que finalmente habiendo adquirido este crédito hoy día no lo pagan o por qué sucede esa dificultad. El crédito con aval del estado es un crédito de consumo, es decir que funciona con tasa de interés, en términos de tiempo no tiene límites, por lo tanto uno puede acarrear esa deuda por muchos años y además este crédito se le rebajó en algún momento en el 2011 la tasa de interés del 6% al 2%, está en UEFE, no de manera nominal y por lo tanto muchas personas por estas características tanto de la tasa de interés existente como del cobro en UEFE terminan pagando hasta 3 o 4 veces el costo de la carrera que estudiaron. Pero a eso, que tiene que ver con la situación de endeudamiento, se le suma que aquellas personas que obtienen este, entre comillas, beneficio, lo que pasa es que muchas de esas personas estudiaron en una universidad, en un IPEO, en un CFT de no muy buena calidad, por lo tanto hoy día no encuentran trabajo en lo que estudiaron y hay un círculo vicioso entonces en que no encuentran trabajo, tienen una vida que es más bien precaria y acarrean una importante deuda. En ese escenario, donde se juntan esas condiciones de endeudamiento y de precarización de aquellas personas que optaron por este crédito, además hay una situación que el otro día salía en un diario de circulación nacional respecto de que la cartera de endeudados del CAE, en un 43%, ha sido tomada por el Estado, precisamente porque estas personas no pueden pagarlo, entonces el Estado se tiene que terminar haciendo cargo de la deuda. Por lo tanto, si uno mira las cifras, con todo lo que hoy día está pagándole el Estado a la banca por hacerse cargo de aquellos créditos que las personas no pueden pagar, es tanta la plata que esa plata, por ejemplo, se pudo haber ocupado en entregar educación gratuita, en reloj de la educación pública o en cualquiera de esas situaciones. Hoy día, la banca como tal y los créditos ocupan un 35% del presupuesto de educación. Entonces, es una parte bien importante. Y lo que se nos ha dicho es que a través de estos créditos, y es una defensa que hace Ricardo Lago, Sergio Vital principalmente, que a través de estos créditos, el acceso a la educación superior creció, aumentó mucho. Bueno, entonces, mencionaba un elemento, el endeudamiento. Segundo elemento, las características que tienen quienes están endeudados. Y hay un tercer elemento que está vinculado, que tiene que ver con el subempleo. En cifras del INCU, del Instituto de la Juventud, que es del gobierno, un organismo del gobierno, se dice que el 67% de los egresados de la educación superior en Chile no van a trabajar en lo que estudiaron. O sea, esa cifra es bien grave si uno la analiza en detalle, porque estamos diciendo que la mayoría de los estudiantes de educación superior no van a trabajar en lo que estudiaron y además van a cargar una deuda. Pero lo más grave es que, si bien el acceso crece, es bastante mentiroso que esas personas en verdad van a poder obtener réditos positivos a través de la educación superior. Y hay varios estudios que así lo comprueban, en el fondo determinando que hubiese sido mejor que esas personas entraran directamente al mundo del trabajo cuando terminaron el colegio, en vez de haber estudiado una carrera que no les iba a traer ningún rédito y que además ahora están con una deuda constante. Entonces, en la mención de esos elementos, del subempleo, del endeudamiento, de la precarización que hoy día tienen aquellas personas que se han endeudado con la educación, lo que nosotros decimos es que acá hay una crisis en el sistema de educación superior. Y en ese sentido se suman algunos elementos extra que no tienen que ver como con la crisis tan palpable de que hoy día hay un millón de endeudados y en el fondo no tienen cómo pagar el agresivo de la educación superior, sino que también se suman otros elementos como en Chile la matrícula agresiva de manera desregular. Entonces, hoy el 85% de los estudiantes de educación superior están en una institución de carácter privado y las condiciones que se entregan en educación en este mundo son muy heterogéneas. Entonces, tenemos casos como la Universidad de Los Andes, la Universidad Adolfo Ibañez, que tienen muy buenas condiciones, en muchos casos se realiza investigación y son condiciones similares a las que tenemos en universidades tradicionales como la Chilo y la Católica, pero también una realidad bastante cruda en instituciones como Los Leones, Las Américas, la Universidad Viña del Mar, la Universidad Andrés Bello, donde las condiciones de los estudiantes son bastante más precarias. Y el sistema no solo está desregulado porque crece la matrícula como de una manera 300%, creció la matrícula en Chile en los últimos 10 años, sino que además las carreras que se abren no tienen ningún tipo de regulación. Entonces, algo que pasa en Chile es que muchas carreras que son iguales en términos de la formación que recibe el estudiante se llaman distinto o carreras que se llaman igual y que son cuestiones completamente diferentes. Y en esas hay casos emblemáticos como, por ejemplo, carreras que se hacen y que después no tienen campo laboral, como Perito Forense, que fue una estafa conocida. ¿La conocen o no? Que se imparte esta carrera y finalmente no tienen campo laboral. O el crecimiento abrupto de ciertas áreas, por ejemplo, periodismo, psicología, hoy día enfermería inclusive, donde se ve un mercado y se abre la carrera como si fuera infinita como las necesidades del mercado mismo. Ni siquiera estamos diciendo algo como muy diferente, sino que incluso en la relación oferta-demanda en Chile existe una sobreoferta de profesionales. Y por eso está lo que nosotros mencionábamos antes del subempleo. Entonces, hoy día hay una gran cantidad de estudiantes que ingresan a una institución donde no hay seguridad de que va a recibir una educación de calidad y por lo tanto esa persona está destinada a recibir una mala educación y posteriormente a tener hartas posibilidades de no encontrar trabajo. A mí nosotros decimos, acá esto es necesario cambiarlo y no podemos seguir con esta idea de que cada quien abre una institución, la para y abre la carrera que quiere y acá que vengan ciertas personas. Y ahí le agregamos un eje que también es bien importante que tiene que ver con la segregación en Chile. Hoy día en Chile hay una alta segregación que se ve profundizada por el sistema educativo. Entonces, lo que está pasando es que alguien que es pobre en Chile lo más seguro es que vaya a una mala educación escolar y que esa mala educación escolar no le permita rendir una buena PSU y que esa no buena PSU lo haga ir a una institución de baja calidad. Alguien que tiene plata, que va a un buen colegio, le va bien en la PSU, ingresa a una buena institución de élite como es el caso de nuestra universidad o si no le fue bien en la PSU puede ingresar a una buena universidad igual. Y que son los casos que mencionábamos de la Dolphi Bari y de la Luba. Por lo tanto, el sistema de educación hoy día lo que hace es venir a corroborar una situación de cuna. Y ahí si uno mira los estándares mundiales en cifras de la OCDE, en Chile, si tú eres pobre, tiene un 60% de posibilidades de seguir siendo pobre toda tu vida. Y la educación ahí es como un rol fundamental. Y lo mismo si tienes plata. Si tienes plata, tienes un 60% de posibilidades de seguir teniendo plata toda tu vida también. En un país desarrollado, esas cifras bajan al 20%. Puesto que la educación y el mérito tienen un rol mucho más preponderante en lo que va a ser tu vida a posterior. En cambio, hay como una condena constante, hay una sobredeterminación de lo que sería tu vida dependiendo de dónde naciste. Eso como los antecedentes generales de educación y por los cuales nosotros seguimos movilizados. El segundo eje era el de la movilización, el Estado. Todas esas situaciones nos hacen seguir movilizados. Y lo último que hicimos como CONFET fue sacar un documento que tiene tres ejes fundamentales que buscan dar respuesta precisamente a esta crisis. Y nosotros qué decimos para contrarrestar esta crisis que hay que hacer en Chile, se necesita reconstruir la educación pública, que es la que hoy día da mayor seguridad a los estudiantes, de que si ya entran a una casa de estudio, les van a dar una carrera, les van a dar una educación, después van a estar preparados por esa vida del mundo laboral. Y por lo tanto, ahí tiene que haber una reconstrucción. En segundo lugar, regulación, que está principalmente enmarcada en la necesidad de tener un marco regulatorio. Es decir, que acá no se pueda crear cualquier institución ni cualquier carrera, sino que tienen que existir ciertas condiciones. Y lo mismo para la institucionalidad como tal, es decir, instituciones que sean democráticas, instituciones que no lucren, y otra serie de cuestiones que nos parecen importantes para que se pare una institución como tal. Y en tercer lugar, un nuevo financiamiento, porque hasta ahora lo que hace el financiamiento estatal en Chile es que mucha de la plata... ¿Qué mentira esto que se dice como no, acá hay que dejar que el modelo? Lo que hace es que el Estado invierte mucha plata en los privados. O sea, se gasta mucha plata en estas instituciones, ya sea a través de la banca, lo que les mencionaba de la compra de carteras de los endeudados, o a través también de aportes fiscales indirectos. Entonces, esa situación en que el Estado es como un neutro no es tal, porque hoy día el Estado desembolsa mucho dinero en las instituciones de carácter privado, por lo tanto, ahí nosotros decimos, no puede ser que el Estado esté desembolsando en instituciones que hoy día incluso estafan a sus estudiantes. Y esa situación se tiene que corregir. Entonces, están nuestras tres grandes propuestas. Hicimos este llamado a paro nacional, al que ustedes han adherido. Y hasta ahora el balance es positivo. Varias universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y también liceos, se han sumado a la paralización. Estamos en una etapa que es sobre todo de agitación y de conocimiento de las demandas, de reflexión respecto de los tres ejes, que son educación pública, marco regulatorio y financiamiento. Eso es como algo que se está profundizando en los diferentes espacios. Y como les decía, el día de ayer fueron a la marcha. Bueno, la marcha fue bastante multitudinaria, a pesar de las dificultades que existieron, el término de que se rompió la matriz y todas esas cosas. Y por lo tanto, hoy día sigue existiendo un compromiso tanto de nosotros como estudiantes, como de la población en general. Y además del compromiso, la necesidad de cambiar la educación en el país. Por lo tanto, hoy día lo que el movimiento estudiantil tiene que reflexionar es precisamente cómo logra que toda esta serie de propuestas que hemos realizado durante los últimos años se concreten en una reforma y apunten a cambio. O sea, cómo logramos ganar, cómo logramos empujar esas transformaciones. Hoy día, la mesa ejecutiva de la COFET tiene reunión con el Ministerio para que se nos presente el proyecto que va a ingresar al Congreso. Fue una solicitud que se hizo, es decir, que nosotros pudiéramos conocer este proyecto. Eso va a ser el día a las 4 de la tarde. Por lo tanto, la próxima semana, y ya lo que acordamos ayer en pleno de federación, el documento que se nos presente debería poder discutirse en las diferentes localidades para saber si se está avanzando, si se está retrocediendo, en qué se avanza, en qué se retrocede, cómo sigue la movilización, y ver también cómo hemos sido capaces como movimiento social durante los diez últimos años de instalar o no temáticas. O sea, cosas de las que decimos están puestas ahí o simplemente no se consideran. Y ahí tomar las definiciones, por lo tanto, de qué tenemos que hacer. Entonces, yo creo que acá hay una premisa que tiene antecedentes. Yo les mencioné de varios casos, lo del endeudamiento, lo del subempleo. Y la premisa es que hoy día la educación chilena está en crisis. Hay varios antecedentes para poder acelerar esta situación. Ante ello, los estudiantes seguimos movilizados, tenemos propuestas, tres ejes fundamentales, educación pública, marco regulatorio y financiamiento. Y por otro lado, hoy día nos queda pendiente analizar cómo sigue la movilización, cómo logramos avanzar, cómo logramos ganar, o simplemente lo que queremos hacer es instalar que acá hay una necesidad. O sea, hay una serie de definiciones que tenemos que tomar. Y en los segundos que me quedan, me gustaría señalar que estamos en una movilización diferente a los años anteriores, que en concreto esto es diferente al 2011, es diferente al 2006. Acá hay estudiantes que antes no se habían movilizado, de universidades que nunca antes había tenido movilización. Están los compañeros de la Santo Tomás, la gente de Andrés Bello, la gente de Los Leones. Y por lo tanto, acá también hay nuevas características en este movimiento. Y las definiciones que vayamos tomando se tienen que tomar en consideración precisamente con esas nuevas características. Por lo tanto, el llamado de hacer esa reflexión y precisamente que definamos en conjunto cuáles son los pasos que tenemos que seguir en esta movilización. Así que, eso. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con Cristian Acuña. Yo sí les voy a dar una malísima noticia que me dicen que el invitado de Lacones tuvo que ir a su liceo y no va a poder venir por un problema que hubo ahí y tiene que solucionar por su calidad de dirigencia. Así que, lamentablemente, no va a poder tener esa visión de los secundarios que es una cosa que igual le ha salido harto acá en la Asamblea. Ya bueno, ahora lo dejo con Cristian Acuña, que es vicepresidente de la UDP, de la FEDEP, y también estructuramos más o menos de la misma forma que de Lacami, pero con un énfasis distinto. Son tres. Una son las demandas de las privadas a nivel general, donde como en qué está, en qué están pidiendo las privadas hoy día. Después, segundo, vinculación de las demandas de las universidades públicas y las privadas. Y también, después, proyecciones y cómo unificar el movimiento estudiantil. Así que, lo dejamos con Cristian Acuña. Bueno, hola. Primero, agradecer. Soy Cristian Acuña, soy vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Ivo Portales. Soy estudiante de diseño gráfico. Bueno, primero, como hablando de las demandas de las privadas a nivel general, nosotros tenemos la gran particularidad de que nuestra universidad está emplazada en este barrio universitario, entre República y Loberbe. Entonces, tenemos bastante comunicación con los compañeros de diferentes universidades, como en la Santa Tomás, como en Andrés Bello, y diferentes centros de formación técnica y institutos profesionales. Cuando nosotros conversábamos con nuestros compañeros y vemos en qué nivel pueden unificarse estas demandas, sabiendo que queríamos levantar un movimiento estudiantil bastante fuerte este año, vemos que, primero que nada, y algo que ha salido súper fuerte en el medio y dentro de nosotros también, es el fin al lucro efectivo, que es lo que le está pasando hoy en día a las compañías lunar. Nosotros sabemos que el lucro es algo que al final nos está perjudicando mucho a todos los estudiantes de la universidad de privada, ya que, de cierta manera, no hay una regulación del Estado en cuanto a cómo se le da estos dineros, como decía la Cami, desde la banca, desde, de cómo se llama, de comprar estas carteras de endeudamiento, porque no solo eso, sino que le estamos dando más plata a grupos controladores que al final no tienen ninguna regulación y están haciendo lo que quieren con los estudiantes. Otra de las grandes demandas también y que se ve en el pliego de demandas con FED es que nosotros tenemos un gran problema también con la democracia y cómo nosotros como estudiantes también incidimos en nuestro espacio. O sea, en día de hoy, muchas universidades privadas no tienen participación de federaciones ni de centros estudiantes porque hasta la derogación del FL2 no existía y existía una prohibición de que los estudiantes se organizaran. Entonces, el día de hoy se están movilizando y quieren levantarse estas demandas para que tengan una real incidencia todos los estudiantes en nuestros diferentes espacios universitarios. Y el cambio de financiamiento también es algo muy importante para nosotros porque sabemos que el día de hoy se le está siguiendo dando dinero a la banca y, como dije, a los grupos controladores. Entonces, no vemos cómo esos dineros se están reinvirtiendo en nuestra educación. y otro que ha salido muy muy fuerte este año es el final subcontrato. Diferentes universidades ya tienen planes como se llama estructurados para eliminar el subcontrato dentro del posible porque sabemos que de un día para otro en ciertas universidades es imposible. En nosotros, por lo menos, en la UDP hay un plan que contempla que de aquí a tres años se elimine el subcontrato de una en nuestra universidad. Entonces, esas son como las demandas a nivel general ya que tenemos muchos puntos que contempla el pliego de demandas con FED como el marco regulatorio porque sabemos que todas las universidades para recibir financiamiento del gobierno tienen que tener una cierta claridad en ciertos criterios que tienen que ser mínimos a la hora de cumplir como es que tengan democracia que no tengan lucro o sea, el día de hoy la Universidad Andrés Bello no podría recibir ningún financiamiento ni la gratuidad porque al final están luchando todavía con los estudiantes. Nuestra vinculación hacia las demandas que tienen las universidades públicas y las privadas nosotros lo vemos claramente en el marco regulatorio. Nosotros creemos que eso es la manera en que nosotros podemos unirnos como movimiento estudiantil ya que todas las universidades sean públicas o privadas tienen que cumplirse estos criterios mínimos para que de cierta manera nosotros caminemos hacia un camino de universidades públicas y que sea al final de nosotros como estudiantes tengamos un rol ¿cómo se llama? público y social hacia lo que queremos hacer el día después cuando seamos trabajadores. Sabemos que tienen que existir estos criterios mínimos como vengo diciendo para nosotros es súper importante que el marco regulatorio sea algo que no se tranza a nivel de la CONFET y que lo contemple el día de hoy y somos pedazados de que lo contemple el día de la reunión la ministra y que sea algo que esté bien confeccionado y que tenga las demandas que nosotros estamos levantando y la verdad lo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y se ha conversado mucho durante este último tiempo desde que la CONFET se hizo el llamado para la realización a nivel nacional es cómo nosotros podemos modificar el movimiento estudiantil eso es lo que nosotros le hemos dado mucha caída ya que entendemos que este movimiento no puede ser de las privadas solas ni de las públicas solas tenemos que generar un movimiento donde contemple a los estudiantes secundarios a las universidades privadas y a las universidades públicas también como a los CFT y a los IP hoy día actualmente 86% de la matrícula a nivel nacional va a universidades privadas las universidades privadas son las universidades más grandes de la universidad la Universidad Andrés Bello es la universidad más grande tiene más estudiantes que muchas de las otras universidades nosotros solo en los IP somos 17.000 estudiantes y eso ya nos hace una universidad mediana o grande tenemos universidades privadas un poco más chicas y otras que como dije con Andrés Bello que son mucho más grandes pero lo que pasa es que es una gran masa que no necesariamente está dentro de la CONFET o no tienen alguna participación estudiantil nosotros venimos de las federaciones hemos estado trabajando muy cercanamente con los chiquillos de la universidad mayor ya que ellos quieren levantar federación ellos no tienen y nunca han tenido federación de estudiantes y quieren empezar a organizarse como universidad para poder empezar a proyectar sus demandas también dentro del movimiento estudiantil entonces nosotros y súper importante ha sido que el día de hoy tenemos que unificarnos como movimiento estudiantil ayudando a nuestros compañeros simplemente a organizarse yo creo que aquí ustedes tienen muchas ideas ya que son universidades que tienen muchos años que tienen una organización que se proyecta hacia muchos años atrás tenemos un movimiento estudiantil que ha trabajado durante 10 años levantando demanda histórica y yo creo que nosotros somos los agentes del Dario en que tenemos que ir y conversar con nuestros compañeros de la universidad de Escribada conversar con nuestros compañeros de la universidad de Pública conversar con los centros de formación técnica con los institutos profesionales porque hemos una gran masa de estudiantes endeudados de estudiantes que están pasando con muchas demandas con mucha precarización de sus estudios y tenemos que ayudar a levantar una organización con movimiento estudiantil en conjunto los chicos del liceo el día de hoy están mucho en toma y tenemos que darle mucha fuerza en compartir sus demandas ya que ellos son los que al final del día de mañana van a pasar a la universidad y seguir nuestra luna y el semestre pero creo que si yo apoyo de cierta manera a que el movimiento estudiantil se vuelva un conjunto yo sé que los chiquillos de los liceos van a poder pelear para seguir nuestra demanda hacia a lo largo porque sabemos que el día de hoy nosotros tenemos demandas súper exigentes porque creemos que son las necesarias pero no tenemos claridad en cuanto cómo nos va a responder el gobierno entonces nosotros tenemos que seguir peleando y seguir unificando un movimiento estudiantil a nivel del secundario universitario porque es como decía es la punta de la lanza que nosotros tenemos que luchar y tenemos que unificarnos porque no podemos hacer peleas ni luchas solos no podemos diferenciarnos como movimiento estudiantil y hay un movimiento social que lleva 10 años trabajando 10 años levantando las mismas demandas entonces hay que seguir unificándonos como movimiento estudiantil y lo otro que nosotros nos llama mucho la atención y creo que como se llama que las universidades públicas nos pueden hallar mucho es como se le da la libertad a los grupos controladores y a las juntas directivas de las universidades privadas a hacer lo que ellos quieran hoy en día nosotros tenemos el consejo directivo superior que es parte de la fundación Diego Portales que es como la dueña de todo lo inmueble y de la universidad y ellos son personas externas de la universidad no tienen nada que ver con lo académico de nuestra universidad pero el día de hoy nosotros tenemos 7 facultades en toma de 10 y el día de hoy si ellos decidieran nos pueden cerrar la universidad hoy día y mañana no tenemos claridad de si podemos terminar nuestro estudio no tendríamos claridad de nada ¿por qué? porque ellos al ser una entidad privada pueden hacer lo que deseen con la universidad y eso pasa con el grupo LORET que está detrás de la universidad del Bello y muchas otras universidades y es lo que pasa y lo que pasó como hicieron acá y con la carrera de perito forense que al final no tenía ningún marco ¿cómo se llama? campo laboral ya que esa opción y ese trabajo lo hace la policía de investigación o sea ¿cómo creamos carreras también que al final no tienen campo laboral y pueden crear carreras de la nada? o pueden cerrar universidades como lo que pasó con la universidad del Mar o compañeros de la universidad del Mar que hay un caso a principios de año que eran chiquillos que estaban estudiando de sociología que estaban estudiantes de la universidad de Viñalmar que venían de la universidad del Mar o sea le cerraron dos veces su carrera esas cosas no pueden seguir pasando no podemos permitir que nuestros compañeros de cualquier universidad de cualquier instituto en el que vayan se les empiece a cerrar las carreras y no puedan tener una educación digna y de calidad no puedan salir siendo mejores profesionales día a mañana para cumplir su rol con el país porque sabemos que muchos tenemos este rol social de que queremos cambiar nuestro país para mejor pero si nuestras instituciones si los grupos controladores no nos dejan hacerlo porque al final ellos son dueños de nosotros eso es muy malo tenemos que como digo levantar un movimiento en unidad tenemos que ayudar a nuestros compañeros a confederarse a hacer un centro de estudiantes porque de a poquito nosotros podemos empezar a levantar organización y que este movimiento estudiantil sea mucho más grande o sea como dijo la camisa ayer salimos en una marcha donde hubo aproximadamente 150.000 personas pero de esa cuánta gente falta de universidades privadas y de centro de formación técnica que no tienen organización y por eso no han podido levantarse estas demandas y no han podido salir a la calle a seguir la lucha del movimiento estudiantil que lleva aquí a ellos podríamos ser muchos más podríamos ser 500.000 podríamos llegar a ser un millón de personas endeudadas hay una gran masa que todavía sigue durmiente y que no está responsabilidad como estudiantes del movimiento estudiantil de toda la universidad tenemos que empezar a levantarlos empezar a incidir empezar a ayudarlos a organizarse yo creo que eso es lo primordial que tenemos que hacer el día de hoy porque se ha hablado mucho en los medios de que las universidades privadas están movilizándose de que bueno lamentablemente el caso de los SADS que votó que no en una votación histórica y que los medios hacen festín de eso nosotros tenemos que trabajar juntos generar un movimiento estudiantil muy fuerte porque de esa manera podemos incidir en las políticas del gobierno y tener la reforma educacional que nosotros queremos y que contemple a todos los estudiantes de universidades privadas públicas de centro de formación técnica y creo que con eso nosotros podemos hacer real cambio en Chile y eso es lo que es más importante para nosotros en las universidades privadas generar un movimiento en conjunto hoy en día la ODP nos está movilizando por demanda interna la ODP se está movilizando por la demanda a nivel nacional tenemos nuestras problemáticas internas pero están solo van a ver la luz si es que de cierta manera el gobierno da claridad y da respuesta a las demandas que hoy en día presentó la CONFET estos tres puntos que dijo la CAMP o sea nosotros tenemos que trabajar en conjunto de verdad llamó a que nos juntemos más a que hagamos ¿cómo se llama? que empecemos a salir de acá y juntos el día ¿de ayer? antes de ayer hubo un cortacallel que salió de aquí y se juntaron mucha gente de la universidad de nuestra universidad a participar o sea estamos súper cerca empecemos a conversar más con nuestros compañeros empecemos a compartir instancias y de esa manera podemos organizarnos mucho más y levantar este movimiento estudiantil con fuerza no sé gracias gracias ya ahora viene una ronda de preguntas en caso que alguien quiere preguntar algo quiere hacer algún comentario vamos a tomarle tiempo es posible para que nadie hable mucho como un minuto y medio o dos minutos ya así que levanta la mano más pero pero ¿cómo lo haces? sí, muchas gracias vale, ¿qué habla? párate yo tenía una pregunta por favor que el Correa como de contextualización política y se habló harto de ¿me escucha? se habló de la demanda de un poco de la justificación de la demanda y quisiera como van a escuchar ustedes también ¿qué piensan del escenario político? es decir de las relaciones con el ministerio las relaciones que se yo con la gran mayoría en qué parada están ellos cómo han visto su disposición a hacer la reforma si esto va a surgir de seguir aumentando las movilizaciones si este año vamos a lograr algo o no esas cosas también quisiera escuchar bueno yo quisiera proponer una idea que para poder empujar este movimiento y para lograr lo que se quiere se necesita apoyo en el Senado entonces mi idea es que saquemos representantes de acá que se postulen como diputados porque somos uniformes no podemos dipundir a liderazgo para senadores entonces sería bueno que de aquí del movimiento estudiantil saquemos algunos dirigentes para que se que se postulen para ser diputados eso es una idea solamente si luego de la marcha de ayer se habló algo de esto de de la violencia y justamente pasó porque unos capuchas salieron a romper un cristo entonces frente a eso nosotros muchos entendemos también que estos son maniobras de los medios de comunicación para bajar la movilización pero también nosotros como movimiento estudiantil tenemos que salir a enfrentar eso de alguna manera entonces mi pregunta es cómo al final enfrentamos eso para que al final no baje nuestra movilización porque eso evidentemente los medios de comunicación lo hacen para bajarlo para elegir imágenes frente a la opinión pública y todo eso buenas tardes yo creo que parte más de un tema motivacional igual porque por ejemplo el documento de la confes con mis compañeros hemos conversado sobre el petitorio y hay muchos puntos que son lo encontramos demasiado desordenado quizás si podrían aclarar un poco varios puntos y a todos los estudiantes darnos información sobre eso porque hay muchos compañeros que en verdad no apoyan el movimiento en ese instante porque no entienden muchos puntos del petitorio y dicen que todo es muy desordenado esa ya bueno parece que va a haber otra ronda más pero para responder a lo primero que planteaba el Cristi del escenario político bueno hay que mencionar algunos algunas cuestiones que se han ido evidenciando hasta ahora los trascendidos los borradores que se nos han presentado no han contemplado lo que nosotros hemos propuesto yo creo que ahí hay una primera situación en diciembre del año pasado se le presentó a la CUSPEC un documento borrador desde el ministerio y este no consideraba democracia no consideraba final lucro condiciones laborales y una serie de puntos que se habían ido a proponer al ministerio a lo largo de esos años de movilización en el 2015 en concreto se participó de mesas prelegislativas es decir se llevaron las propuestas se discutieron con el ministerio y se suponía que después iban a quedar plasmadas en los documentos eso hasta ahora no ha pasado pero eso no es una situación que no solo nos ha pasado a nosotros como estudiantes también se ha repetido con los trabajadores de la educación superior y con los rectores porque también se tiende a decir o a instalar que nosotros no queremos dialogar que no tenemos propuestas que solo nos gusta marchar o cualquier cosa de ese estilo en el 2015 se participó en espacios se presentaron propuestas y hasta ahora no han sido considerados los documentos en la reunión de hoy lo que vamos a saber es precisamente si ahora todos los elementos o alguno de los elementos o ninguno de los elementos está considerado dentro de este proyecto que se va a ingresar al Congreso ha habido ciertos trascendidos y ahí me imagino que a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado se ha salido a decir desde el Ministerio y desde personas también de la nueva mayoría que había una ampliación de la matrícula pública una expansión eso ha sido algo que se ha instalado desde el movimiento por lo tanto uno podría decir que por ejemplo si eso está considerado dentro del documento y se concreta es un avance o por ejemplo otra cuestión que se ha salido a decir es que las universidades solo van a ser universidades investigan además de hacer docencia porque hoy día hay muchas universidades que solo imparten docencia y que no hacen ni investigación ni extensión eso es como las tres cuestiones que debería realizar una universidad para considerarse una cuestión mundial como un modelo de universidad o sea que investiga que hace docencia que hace extensión esas dos uno podría mencionar que de lo último que se ha dicho podrían ser rescatables ahora ¿qué pasa con las otras cuestiones? y yo creo que una de esas ¿aló? ya pero puedo hablar fuerte una de esas defina el lucro ¿ya? porque al mismo tiempo que ha ¿aló? ya ha habido personas de la gran mayoría que nos dicen como si expandamos la educación pública pero quizás podríamos permitir el lucro de la educación privada entonces como da ahí una cosa y con la otra dejá ahí algo peor de lo que está por lo tanto ante una situación así evidentemente nosotros podríamos decir si esto se reconoce como algo que nosotros dijimos pero a nosotros también nos parece fundamental que exista un marco regulatorio nos parece importante esto y por lo tanto vamos a presionar para ello por lo tanto ese es como ese es el escenario general y ahí por lo tanto yo creo que con la muestra de ayer la antesala la reunión institucional la marcha y la masividad que tenemos demostramos que todavía tenemos fuerza social que son un movimiento que está vivo que los estudiantes siguen creyendo que acá hay que hacer cambio y por eso mismo yo decía que hoy día depende en gran medida de la fuerza que nosotros tengamos si logramos hacer avanzar más esas cuestiones o no y yo creo que hay definiciones tan importantes que tomar como decidir si queremos ganar o no queremos ganar si queremos lograr algo de esa reforma que se va a ingresar al proyecto o si simplemente vamos a seguir movilizados para dejar claro que hasta ahora no se han considerado los planteamientos de nosotros como estudiantes o vamos a hacer ambas cosas eso hay que decidirlo pero el escenario actual tiene como esas posibilidades que se han mostrado públicamente porque seguramente la derecha también tiene una posición y hay otras posiciones que no se conocen de manera pública pero hasta ahora ese es como el escenario en el que se está y respecto de la violencia que mencionaba el compañero más arriba yo creo que hay varias cosas a nosotros ese tipo de situaciones nos deslegitima no solamente hay un factor muy importante y es que la prensa lo pone así en el tapete o sea ayer pasamos de que Santiago estaba inundado a que se había quebrado un Cristo en la iglesia entonces como que la marcha la masividad las demandas los tres ejes eso pasó todo colado porque la prensa posiciona estos dos eventos como hay un colapso en Santiago y los estudiantes igual marchan como son poco empáticos y por otro lado además son violentos y no tienen respeto por las creencias de la mayoría de los chilenos porque en Chile mucha gente practica o es creyente practica la religión católica o es creyente por lo tanto también se pone como en contraposición a ver yo creo que ahí hay que claro uno puede decir si la prensa está haciendo un juego mediático con esta situación pero es real que se sacó un cristo y que se quebró incluso después salieron muchos memes que relataban la situación de manera más lúdica pero eso pasó entonces nosotros también nos tenemos que hacer cargo y como mencionabas tú cómo nos hacemos cargo de esa situación nosotros ayer definimos que evidentemente cuando convocamos una marcha y en este caso lo digo como vocera de la confez nosotros nos hacemos el llamado a que pasen esas cosas a que pase eso o a que hay un incendio en un edificio público patrimonial y termine muerto un trabajador que fue lo que pasó para la marcha del 21 de mayo obviamente lo que nosotros queremos por el contrario es que sea la educación la que se ponga en la agenda pública que se tome el centro del debate y por lo tanto con estos de esas características nuestros objetivos no se cumplen por lo mismo los rechazamos pero no hay desde el movimiento social un rechazo sistemático a la violencia y eso igual es necesario mencionarlo porque por ejemplo la movilización de Chiloé que es un ejemplo reciente la gente no andaba tocando tocando bocinas y no la gente también hacía barricada y tenía una movilización que uno podría decir tenía características de violencia pero era una cuestión organizada donde la población estaba de acuerdo etcétera que un grupo de cabros vaya y rompa un cristo como decisión individual o de un pequeño grupo no le está sirviendo a nadie por lo tanto ahí claramente hay que tener una visión más tajante y en concreto en las medidas nosotros tenemos reuniones con la intendencia y con carabineros de manera previa a las marchas y en esta ocasión y nosotros lo hicimos público el día de ayer le dijimos a carabineros que esa iglesia corría peligro porque no es primera vez que una marcha termina en Echaurre y esa iglesia está de casera hace mucho tiempo entonces le dijimos a carabineros que había que tomar medidas sin embargo no se tomó ninguna medida y claro yo podría decir organicemos todos los que estamos acá los 50 que estamos acá y hagamos detenciones ciudadanas en las marchas pero yo creo que esa no es la solución y que esa no es nuestra responsabilidad tampoco entonces hoy día sobre todo se necesita coordinación en eso particularmente con eso hecho y ya lo último porque me extendí mucho en la respuesta la violencia de estas características es decir como decisión individual o de un grupo pequeño de vanguardia que toma estas acciones no es una característica propia de las marchas estudiantiles es un hecho es un fenómeno sociológico que se da en muchas situaciones de contextos masivos donde la gente se puede resguardar en la masa y pasa también por ejemplo después de los partidos de fútbol o después de un concierto o sea los grandes eventos tienden a terminar las situaciones de este estilo y por lo tanto hay que tomar las medidas para que no ocurra entonces cuando nosotros le decimos la intendencia hay una iglesia que está en la esquina que muchas veces han pasado detrás de este estilo por lo tanto hay que protegerla la idea es que eso se realice y que por lo tanto la coordinación sea lo más responsable posible y no tengamos que detenerlo en eso y bueno ahí las demandas con FET creo que se pueden explicar ya la camina igual subo retratar bien lo que pasó con la violencia de ayer y el tema del cenario político no podría agregar nada más me quedan las otras dos preguntas yo creo que el tema de sacar representantes desde el movimiento estudiantil para que vayan a cenarios políticos más más grande creo que se pueden creo que nosotros podemos tener como se llama nuevas alternativas políticas que pueden salir desde nuestros espacios estudiantiles pero eso son es un proceso largo y yo creo que hay que dotarlo de contenido y empezar a levantar como se llama que personas también se levanten con esa disposición porque yo creo que tampoco podemos obligar a nadie a que lo haga de ninguna manera si tiene que ser alguien que esté dispuesto a como se llama a enfrentarse en el desafío que sería estar en el en el congreso para poder representar nuestros intereses como movimiento estudiantil y el tema sobre las dudas del petitorio con FED bueno ha salido yo creo que en muchos espacios no solamente aquí y eso creo que es trabajo de todos nosotros empezar a a trabajar esas dudas yo creo que puede ser que como dice la amiga ahí arriba que pueda estar resonado pero debe haber gente que también lo entiende mucho más que otro yo creo que han salido muchas infografías no solamente de federación aquí a nivel metropolitano de gente de como se llama en la quinta de la confec también sacó una infografía bastante como se llama clarificadora acerca de ese estado de duda nosotros también como federación de la portada también sacamos una yo creo que es cosa también de que empecemos a compartir toda la la información que sale de los diferentes espacios y así podemos de cierta manera informarnos cada vez más acerca de todos los puntos porque sabemos que son aptos son tres ejes pero de esos salen ciertos puntos como final APCU final Luglo la democracia el subcontrato y así como se llama esos puntos también se pueden amplificar mucho más yo creo que eso responsabilidad de que todos empecemos a informarnos de las diferentes como se llama federaciones y más que nada las redes sociales donde sale toda esta información nosotros ahora estamos trabajando en ciertos videos también para clarificar ese tipo de cosas nosotros les podemos enviar directo como se llama el enlace a los estudiantes para que también lo puedan compartir y tengan también la mirada de otras de universidades privadas también hasta ciertos puntos que son importantes para nosotros y si me queda algo acerca de la violencia ayer yo creo que si como se llama los medios hacen un festín de cada vez que pasan este tipo de cosas si me queda claro de que esa iglesia ha sufrido no solo ahora lleva bastante marcha y bastante años sufriendo porque es donde termina la marcha nosotros siempre como se llama en las reuniones antes de la intendencia se le ha expuesto terminando en y siempre corren un poco más de la marcha o sea y me queda claro que nosotros tenemos que ser más creativos también en cómo evitar que nuestros compañeros sientan la necesidad de incurrir en actos de violencia para manifestarse tenemos que buscar nuevas formas donde nosotros podamos ser atractivos no solamente para nosotros mismos como estudiantes sino que para la sociedad y para la gente que cuando pasamos por la Alameda baja las persianas por miedo a que le vaya a pasar algo tenemos que ser creativos para que esa gente también salga marchar con nosotros para que esa gente también nos apoye en nuestras demandas y tengamos un movimiento social grande amplio no solo estudiantes sino que con trabajadores y trabajadoras con dueños de casa y con toda la gente que hoy en día nos está apoyando pero de cierta manera también tiene un poco de miedo a estos actos de violencia tenemos que ser más creativos e invitar más a que la ciudadanía nos apoye eso en base entendiendo como también lo que se hablaba de esta movilización como en conjunto con las privadas como unificamos el movimiento estudiantil y cómo hacemos también que esta o sea cómo hacemos entender que esta ganada en el fondo no caiga como en parcialidades como lo decía de la Cami como una cuestión que te pueden dar por un lado y te pueden dar el palo por el otro o también como esta cuestión como el aumento de la matrícula en las universidades públicas cómo eso lo sacamos del corporativismo cómo hacemos entender en el fondo que esa no es una cuestión corporativa como defensa de las universidades como estatales para así decirlo sino que es una demanda que incorpora todo el movimiento estudiantil incluyendo las privadas cómo lo sacamos como de ese entrante y cómo logramos como estar o sea saber entender cuáles son las demandas cuáles son las ganadas que podemos sacar del movimiento estudiantil y cómo contraponerlas con lo que nos va a dar el gobierno en el fondo ¿cachai? cómo saber cómo distinguir cuando nos está dando algo y nos están pegando por otro lado ¿cachai? eso Hola una de las cosas que más me ha hecho ruido del documento con fecha hasta ahora es lo que aparece planteado como gratuidad que por ahora solo se está refiriendo a lo que son como una extensión de la beta de gratuidad y esas cosas que a mí no me parece que es la gratuidad que nosotros estamos promoviendo en ese sentido ¿con qué gratuidad nos vamos a quedar? ¿qué es lo que vamos a promover como gratuidad? ¿y qué pasa si el gobierno nos dice ok vamos a extender la beca a todos los sectores le vamos a dar beca a todo el mundo ¿nos vamos a quedar con eso finalmente como gratuidad? ¿o vamos a seguir yendo a que la gratuidad tiene que ser a través del financiamiento a las instituciones y ese tipo de cosas? yo no sé si es un poco parecida a la pregunta de la mía de allá arriba respecto al punto de democracia ¿a qué se refiere específicamente? si es que va dirigido como a universidades como la mayor por ejemplo que no tenía ni federación o apunta más o menos a lo que se hace acá en la Chile en el Senado o va más allá donde qué específicamente democracia y eso bueno yo más que una pregunta quería manifestar una preocupación que es sobre lo que dijiste tú sobre la difusión de la información que estamos haciendo porque hay un problema muy importante que hay muy poca gente que sabe lo que de verdad está pasando por ejemplo ayer se puso mucho color a lo que fue lo de Cristo y la verdad es que si se hubiese informado más de lo que fue toda la marcha no hubiese tomado tanto peso eso y la gente se hubiese enterado de todo lo que estamos haciendo y además también como tú decías podríamos ocupar las redes sociales para difundir toda esta información pero yo encuentro que hay muy poco trabajo en eso y es algo que hay que mejorar eso muchas gracias bueno de eso último yo estoy de acuerdo con la sugerencia creo que siempre falta poder difundir más falta poder el compañero que planteó lo de la información claro yo estoy de acuerdo con eso con que hace falta informar más y ojalá poder tener mecanismos también más rápidos de información que sea más veloz creo que ahí las redes sociales juegan un rol pero también lo juegan como los diferentes órganos representativos o sea que se puedan realizar discusiones que se puedan pegar infografías o sea como que haya un ambiente también en donde se esté informando cuáles son las demandas y todo lo demás yo con eso estoy de acuerdo creo que todavía falta que podamos lograr una mayor coordinación nosotros por ejemplo paulizamos desde el Facebook de la FED pero aún falta que eso pueda ser pueda ser más y que todos podamos estar informados y tengamos clave las bajadas de las demandas por ejemplo el año pasado se realizó un documento que se llama 9 principios por la educación pública que desarrolla la mayoría de los puntos que están ahora solo en modo punteo entonces si uno agarra a ambos como quien tiene un mayor entendimiento pero muchos de acá me imagino no conocen ese documento u otros documentos que se han sacado dentro del movimiento entonces ahí hay una falencia pero particularmente de los hechos de ayer yo creo que no depende tanto de nosotros y eso hay que asumirlo como una condición que existe porque es que los medios son los que ponen las temáticas en el centro entonces por más que y creo que aunque hubiésemos hecho un gran esfuerzo por difundir por nosotros por las redes sociales lo diríamos y que de hecho lo hicimos como poner las demandas en el centro y todo lo demás igual la coyuntura y lo que ponen los medios en el centro se toma la agenda y ayer fue lo del Cristo que es difícil salir de ese hecho porque a la prensa nosotros no la dominamos como tal entonces ellos terminan poniendo terminan poniendo lo que se quiere y en términos de la democracia y la gratuidad la gratuidad que se propone es la gratuidad como demanda histórica del movimiento estudiantil es decir una gratuidad universal y que es con financiamiento a la institución por lo tanto esa es la aspiración del movimiento del movimiento social se le suma el que no pase por clases presupuestarias porque da una inestabilidad a quienes reciben reciben la gratuidad como tal no hay un detalle en términos de si puede existir una gradualidad en el tiempo o no hasta llegar a universal ese es como un vacío de alguna forma que tenemos como estudiantes pero si se tiene que se dice que tiene que ir acompañada de mantención y también que es importante que hoy día esta gratuidad vaya vaya en términos de fondos basales a las instituciones y que no sea dependiendo de la condición del estudiante eso como en términos generales de la gratuidad y de la democracia yo creo que hay que separar por un lado el cómo nosotros hemos ido democratizando nuestros órganos de definición que por ejemplo en 2014 se derogó el decreto con fuerza ley 2 que prohibía la organización eso es una cuestión que instalamos nosotros y por lo tanto es una ganada nuestra como movimiento el que hoy día ya no se prohíba que funcionario y estudiante puedan ser parte de los gobiernos universitarios de la misma manera nosotros desde el 2011 la CONFED se expandió a las universidades privadas las federaciones de universidades privadas y es ahí que la central la FEDER y estas federaciones se unen todavía hay que dar un largo camino porque más estudiantes puedan tener sus federaciones en Chile por ejemplo hoy día estamos acompañando el proceso de los leones de formar su primer centro de estudiantes la unidad que estamos viendo de formar una federación entonces estamos como trabajando precisamente para que la mayor cantidad tenga federaciones pero eso tiene que ver con nuestra democracia interna en el punto de exigencia de democracia tiene que ver con los gobiernos universitarios con cómo los gobiernos universitarios hoy día se componen cómo se toman las definiciones y ahí en concreto lo que se dice es que no debería existir juntas directivas que vengan como de afuera como los dueños de la universidad y tomar definiciones solo tampoco entra en el detalle y ahí otra discusión pendiente que tenemos es si tiene que ser a través de un senado pero si se presenta el que los rectores de las instituciones deberían ser electos por la comunidad en su totalidad y no tan solo por lo académico o sin ser electos porque en algunos lugares no son electos entonces como que esas son las premisas las premisas básicas sobre todo para avanzar en las definiciones de la universidad y de lo del Ariel bien corto yo creo que nosotros tenemos que definir precisamente si queremos ganar y en ese ganar hay que definir también que consideramos un avance de la dirección correcta y cual en verdad es un retroceso o una profundización del modelo del modelo del mercado y yo creo que la única posibilidad que tenemos precisamente de tener avance de la dirección correcta es que nosotros tengamos suficiente presión social yo creo que si no hay presión social y no hay movilización finalmente la reforma va a ser cualquier cosa perdón chiquillos como saben hay una toma de la casa central entonces yo necesito responder un llamado ahora y no me puedo quedar tanto rato pero me voy a parar les pido disculpas después voy a volver a despedir de las preguntas que se vienen ahora hay algo que que es de la primera pregunta de cómo no podemos hacer estas parcialidades yo creo que lo que decía la Cami que se está hablando de permitir el lucro no sé en ciertas universidades y se aumenta la matrícula en las ciudades yo creo que esas son cosas como que no pueden pasar tenemos que generar puntos críticos donde tienen que ser súper importantes que no trancemos o sea cuando nosotros en las universidades privadas al final tiene que ser algo que no se puede transar de ninguna manera y tiene que haber esta como se llama claridad que son exigencias mínimas que nosotros como movimiento estudiantil tenemos que tener y ahí podemos ganar o sea hablar de ganadas cuando ya tengamos como una que el movimiento estudiantil ya genera una ganada que va a afectar tanto a las universidades privadas y a los centros de formación técnica y institutos profesionales sobre la gratuidad como decía el Camillo me gustó mucho las palabras que dijo fue que esta es la gratuidad que nosotros queremos también le dijo la compañera esto es una deca nosotros sabemos que el día de hoy pasa por glosa no tenemos claridad de cómo va a ser al final de año entonces nosotros tenemos que incidir a que esto tiene que ser un financiamiento de verdad donde se financien las instituciones y no sea una competencia porque se está financiando como se llama se le está dando plata por estudiantes entonces la universidad se está peleando cuántos más llegan entonces tiene que ser una gratuidad universal y como se llama que no pase por glosa para que nosotros tengamos cierta claridad de que como se llama de que el día de mañana si es que perdemos esta beca de gratuidad no tendremos que pasar el CAE lo que significa darle más plata a los bancos y terminar nosotros como estudiantes más endeudados sobre la difusión para terminar después cuando lo voy a hacer creo que si es como se llama también hay que darle énfasis a este tipo de instancias como foro conversatorio y también las redes sociales porque son súper fuertes el día de hoy pero si es razón que los medios el día de hoy son los que están llevando como se llama la palestra en esto o sea ayer Canal 13 apareció en el único momento para entrevistar a los manifestantes sobre por qué rompieron el Cristo y terminaron censurando a la compañía que estaba dando unas palabras claras de que ellos solo hacían esto para hacer un festín de nosotros como movimiento estudiantil o sea también tenemos que nosotros demostrar este tipo de cosas a través de las redes sociales y en nuestros espacios para que y no solo en nuestro espacio estudiantil sino que no sé con nuestros vecinos para que entiendan en nuestras casas también de que nosotros como movimiento estudiantil estamos programados porque queremos una canada estructural a nivel de la reforma y no nos quedamos contentos con hacer solo disturbios ni menos cosas como lo que pasó ayer y en cuanto a democracia para nosotros es súper importante que no tienen que haber estas juntas directivas ni órganos externos que al final manejen nuestra universidad nosotros tenemos que tener real incidencia como estudiantes también los trabajadores y también los académicos en cuanto a las decisiones yo llevo un caso al caso súper particular de mi facultad la facultad de arquitectura de arte y diseño de aviones portales donde nosotros queremos de nuestro territorio que saldrá la luz en la próxima semana será que queremos que nuestro decano se vaya y renuncie a la universidad porque ya más de 15 años de decano y la verdad nunca pasó a la universidad